En la ciudad anochece Y miles de luces alumbran Ante la oscuridad Se abre ante ti Es un mundo diferente De brillos de neón Y negra claridad Caminas por la calle Comienzas a pensar El sentido de tu vida Tan aburrida ya Y ves que estás solo Rodeado de tanta gente Perdido en la noche Sin fuerzas para andar No conoces el camino ¿Dónde acabará? ¿Dónde acabará? Vas buscando un narrador Por la cual tu caminar Que alumbre tu vida ¿Dónde acabará? Que solo es la oscuridad Vas buscando una razón Por la cual tu caminar Por la cual tu caminar Que alumbre tu vida Que solo es la oscuridad Que solo es la oscuridad ¿Dónde acabará? ¿Dónde acabará? ¿Dónde acabará? ¿Dónde acabará?